Con pierna afeccionada, vinona. Uno después la segunda. Uno, dos. Uno, dos. Sí, baja. Eso, por ahí no hay más. Baja. Y ahora después va el gancho alida, no para ver la distancia, pero el gancho es a la izquierda, derecha, izquierda. Bueno, guarde adelante ahí, y giro ahí, cortito. Va. Eso, va. Equivo, esquivo, gancho, y ahí va. Eso.